Usted está viendo DC Contigo. Estamos aquí en China, estamos pasando la deliciosa con el camarógrafo por acero, que como siempre nos acompaña aquí en DC Contigo. Y por supuesto, para quitarnos el frío en esta mañana de sábado, ¿qué les parece si vamos con nuestra amiga Jenny O'Fines, que nos tiene unos consejitos buenísimos para mantenernos en forma? ¿Quieren verlos? Acompáñenme. Bueno, me ven cogiendo estas cositas porque estamos listos para hacer ejercicio con mis dos amigos que tanto quiero, Jenny O'Fines y José Manuel Osuna. ¿Cómo estamos, chicos? Ya tú sabes, como siempre estamos activados, pila puesta, aquí para ayudar a la comunidad de B&B a que se mantengan formas bien bonitas. Y luego vamos a trabajar en las piernas y en... Toda la parte del pam-pam, la colita. Y también vamos a hacer unas pesitas, ¿verdad? ¡Sí! Que hay que trabajar los músculos. Los pescadores, por eso les haremos en las manos, así que ustedes que están aquí, prepárense porque tenemos una cocina espectacular como mis dos amigos que tanto quieren y que usted también va a tener porque le van a dejar unos glúteos muy bien formados, así que empezamos ya con la sección. ¡Ya empezamos! ¡Vámonos! Entonces aquí vamos, vamos a hacer 11, 8. ¿Cuatro para cada final? ¿Listo? Ahí vamos. Una, muy bien. Dos, muy bien. ¡Miren esto! Tres, cuatro, cinco. El mismo ejercicio que es reverse lunges, pero ahora hace como explosión. Así que así que brinca en lo que es lo que hicimos planeta. ¡Soy listo! En la posición. ¿Ok? Para aquellos que no se han avanzado pueden hacer este ejercicio sin pesas. ¿Listo? Una, dos, tres, go. ¡Brinca! Próximo ejercicio también puede hacer con las pesas o sin las pesas. La gente en su casa puede buscar una silla o algo que sea una mesita media alta. Entonces, chicos, mi señor Manuel, como que aquí, Stephanie, tú te vas a poner aquí. Puedes traer tu pesa también, si quieres. Puedes traer tu pesa también, pero es derecho. Primero, vamos a subir la silla. Puedes ahí. Y cambio. ¿Ok? Este también es lo que se puede hacer sin pesas. Sin pesas. Para aquellos que no están avanzados. ¿Ok? Vamos a ver, Stephanie. Si va bien, sube. Muy bien. Si está mirando, no solamente Stephanie está trabajando las piernas y los ricos. También está trabajando. Vamos a combinarlo. Sube y la sube para todos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Y con la que estamos ya mesinados, ¿cómo se siente? Oh, bien, ya calentado, calentado. Calentado, muy bien. Entonces, este ya es el challenge de los tres ejercicios. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan en forma de squat, de sentadilla. Recuerden que es como si estuvieran sentándose, manteniendo siempre la rodilla tras your toes, de los dedos, de los pies. ¿Ok? Pueden andar así, pueden buscar su posición más, que se sienta más cómodo. A veces se sientan así. Y unirió de a dar el ejercicio por 30 segundos. Exacto. Respiren. Es muy importante que respiren para que le den oxígeno a los músculos. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hacia arriba. Oh, ya, 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 ya estoy listo. Yo no sé si ustedes en casita, pero yo quedé con el papá más que listo como para tres programas. Exacto, no, te digo que esos son los mejores ejercicios para tonificar las piernas, lo que es los muslos y las pompis, que siempre mucho a las chicas. Y también los chicos también. Bueno, Jenny, me dejaste matada. Me encantó. Estoy listo como para más pan pan. Y bueno, espero que se me vea, ¿no? El resultado. No sé si quieres practicarlo. No, claro. Yo pienso que ya está listo ya para el carrero. Exactamente. Sí, es que es súper. Bueno, amigos, esperamos que ustedes hayan disfrutado de este segmento de ejercicios. Por supuesto, con Día de Opines y vos, con la locura. Y ya saben, seguimos con más de Dizzy Contigo. Nosotros aquí es un ejercicio y ustedes viendo nuestro programa. Dizzy Contigo. Bye. Usted está viendo Dizzy Contigo.